Prueba Telpago, por favor. Toma, Pavo Bello. ¡Qué maravilla! Me gané el viajecito. Ya resolví el día de los enamorados. Enafórate con las 7 maravillas de Telpago. Recarga tu saldo con tu tarjeta Telpago o Telpago electrónico y gana uno de los espectaculares viajes a las 7 maravillas de Venezuela. Además de bonos, mensajes de texto o minutos a Movistar. Todas tus recargas están premiadas. En vez del amor, Telpago siempre te da más. Movistar.